Muy buenos días para todos, hermoso iniciar cada día bajo la protección de nuestra madre la Santísima Virgen María y hoy podemos decir que es un día mariano porque estamos celebrando la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María y este saludo desde Munguí y estamos acá precisamente contemplando el cuadro de nuestra reina, de nuestra patrona, la Virgen de Munguí y por eso me acompañan dos sacerdotes, el padre Diego Ciabato que es oriundo de esta parroquia y el párroco de Munguí, el padre Luis Javier entonces padre cuéntenos qué podemos decir de conocimiento de la fiesta del día de hoy Bueno señor muchas gracias, un saludo especial a todos ustedes que diariamente siguen ese saludo pues hoy celebramos la Natividad de la Santísima Virgen María, el nacimiento de la Santísima Virgen María aquella que nació de dos personas santas también, Santa Ana y San Joaquín aquella que supo cumplir la voluntad de Dios, aquella mañana el Evangelio, hoy el Evangelio lo va a decir que trajo consigo al Salvador del Mundo, el Emanuel, el Dios con nosotros, ese Dios que camina con nosotros pues hoy desde aquí, desde este Santuario Mariano, le pedimos su intercesión para que ella nos ayude a decirle sí al plan divino de salvación, decirle sí a cumplir la voluntad de nuestro Padre Dios Padre muchísimas gracias, él está trabajando en la Dioses de Vélez, pero es hijo de nuestra Dios de Itama Sogamoso pero presta este servicio misionero allí en la Dioses de Vélez pero entonces ahora Padre Luis Javier, ¿qué podemos decir de este acontecimiento también, de este aniversario que hoy celebramos y desde este Santuario? Muy buenos días Monseñor, muy buenos días para todos los que nos acompañan en este saludo mañanero hoy nos reúne en esta Basílica Menor de Nuestra Señora de Monguí y celebrar o conmemorar los 92 años de coronación de la Santísima Virgen María como Reina de Boyacá recordamos que hace 92 años ella fue a peregrinar por algunos pueblos de nuestro departamento y de Cundinamarca y fue coronada como la Reina de nuestro departamento y en estos días también nos hemos venido preparando aquí en nuestra comunidad en los diferentes veredas, en los diferentes sectores llevando el cuadro de la Santísima Virgen María es una experiencia muy bonita y aprovecho la oportunidad para invitar a todas las personas para que vengan a visitar nuestra Basílica Menor, Nuestra Señora de Monguí este Santuario Mariano, donde los esperamos con los brazos abiertos bueno, a ella, Nuestra Madre, la Santísima Virgen María patrona de Nuestra Diosesis y Reina de Boyacá imploramos, le pedimos que nos acompañe que nos mantenga siempre como tiene a su Hijo Jesús en sus brazos y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre feliz día para todos